Algunos de vosotros me habéis preguntado ya varias veces por el tema del Sigma Drive, el acoplamiento que le puse al eje, el acoplamiento nuevo que le puse al eje, para ver cómo había funcionado en este tiempo. Yo todavía he salido poco, pero ya tengo una primera opinión, una primera sensación del Sigma Drive, o sea que vamos a verlo. Vais a ver ahora unos pequeños fragmentos del vídeo de cuando lo instalé, el Sigma Drive, pero bueno, el vídeo entero lo podéis ver, está en el canal, os dejo en la descripción el link. Voy a cambiar el acoplamiento, he comprado otro, que no tiene nada que ver con cualquier acoplamiento de los que hay en el mercado, tipo Betus, Multiflex, cualquiera, no tiene nada que ver, es el Sigma Drive. Este es el nuevo acoplamiento que le he puesto, el Sigma Drive. Vale, y como os dije, como os expliqué en el vídeo, en realidad aquí ya con este acoplamiento, lo que es el alineamiento no es tan crítico. A ver, siempre es mejor que el eje esté bien alineado, eso es lógico. Pero no es una cosa crítica, ya que permite una discrepancia de 3 grados con respecto al eje, o sea que el eje podría estar 3 grados, se vería a simple vista que está torcido y podría funcionar sin problema. Bueno, ya habéis visto el Sigma Drive en pleno funcionamiento, porque más de uno me habéis preguntado acerca de esto varias veces, el Sigma Drive. Hace bastante tiempo cuando reconstruí el motor que no instalé y no he dicho nada desde entonces, porque no había navegado. Ahora ya sí, hemos navegado bastante a motor, ya lo habéis visto ahí funcionando, pero vamos a bajar para que os explique una cosita. Efectivamente, el Sigma Drive va muy bien, yo no tengo ninguna pega con él. Bien, pues a pesar de que nuestro eje está seguro, doblado por varios incidentes que tuvimos, allí en Creta tuvo un problema, en fin, se nos enganchó también un cabo grande hace muchos años. Bueno, está algo con VAO y se nota al intentar alinearlo. Bueno, a pesar de eso, la verdad es que el Sigma Drive, ya lo veis, ahí está, evita las vibraciones, la verdad es que van muy bien. Un poquito sí vibra, un pelín, pero nada comparado con cómo vibraba antes. Ya lo habéis visto ahí en pleno funcionamiento. Y tengo que decir que tiene una ventaja muy grande con respecto a otros acoplamientos. Y es que se puede alinear o realinear el eje sin soltar ni una sola tuerca del acoplamiento. ¿Por qué? Como lleva una rótula aquí dentro, que gira, que va girando, si digamos que si estuviese un poquito desalineado, si el eje, en vez de venir recto, viniera así, pues es una rótula, una rótula lo que lleva dentro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que, como os digo, se puede realinear. Se puede realinear porque este gap que tiene aquí, este gap que tiene aquí es el que va cambiando si está desalineado cuando tú lo giras. Entonces, lo que vas haciendo es metiendo las gargas por aquí sin soltar ni un solo tornillo, ya os digo, las vas metiendo y hace la misma función que el alineamiento de cualquier otro acoplamiento. Y según eso, pues vas subiendo, bajando el motor de delante y detrás, echándolo por un lado, lo que sea. Entonces, esto es una ventaja extraordinaria, pero extraordinaria. Sí que es verdad que la forma de alinearlo al principio, cuando lo instalas, no es esta. Se puede, pero no es esta. Hay que, tiene como unos taquitos de goma que se van metiendo por aquí y así se alinea. Vamos, se puede alinear también de estas de primeras, ¿de acuerdo? O sea, se encaja el eje, lo que pasa es que lo suyo es que ya, cuando tú vayas a poner acoplamiento, el eje ya esté más o menos, el motor esté más o menos alineado. Y entonces ya luego lo que puedes hacer es lo que os digo, lo realineas sin tener que soltarlo. Sin tener que soltarlo, esto es fantástico, ¿vale? Entonces, al Sigma Drive le doy un 10. Le doy un 10, pero sí que es verdad que es un 10 en el uso, en el funcionamiento, pero es un acoplamiento muy caro. Todo hay que decirlo, es muy caro. Bueno, pues ahí tenéis el vídeo de actualización del Sigma Drive. De momento hemos usado poquito el motor. Si más adelante hubiera alguna novedad, pues ya la comentaría. Tenéis también el link, como os dije, en la descripción del vídeo. De este vídeo tenéis el link al vídeo completo de la instalación del Sigma Drive. Y bueno, pues nada, nos vemos la próxima. ¡Hasta la próxima!